Vamos a recordar a nuestros queridos chalchaleros trayendo al escenario esa manera tan particular de cantar que tenían y ustedes por favor nos siguen ayudando a cantar La dicha muere en triste Ella en la alegría Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor no morirá No morirá jamás Lo malo muere en lo juve La flor por tu amor muere Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá Pero mi amor no morirá jamás a la vuelta será porque tú eres En mi vida le verá Me ha brindado cada un cielo de bondad Porque están con otro que prefiero Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás No morirá jamás a la vuelta será porque tú eres Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás Pero mi amor por ti no morirá jamás